Ole, ¿su merced quiere conocer lo más bonitico de Colombia? Pues soy yo, ¿no? Ah, sea serio, ole. Camíne, le muestro. Imagínese, Juanchi, que hay de distintos tamaños. Altas, bajas, grandes, medianas. Ah, ya sé cómo va la cosa. Ajá. Ahora imagínese que tiene una curva muy perfecta. Que ni usted se imagina, ole. Ahora imagínese que son de diferentes colores. Verdes, naranjas, amarillas, rojas. Espera, espera, espera. Ahora estamos hablando de las Chiquis Babies. No, se va a ver riondo. ¿Cuál es Chiquis Babies? Estoy hablando de las mariposas. Este sí es mujeriego, ¿no? Mire, qué berraquera. Esa curva que las hace gonitico. No, 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 no. Bájeme, bájeme. ¿Por qué? Bájeme. Yo que yendo Chiquis Babies, se llama, es que mariposas. Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian.